Así es, muy buenos días. Bueno, la coronilla ha sido entregada formalmente al gobierno municipal de Cochabamba el 23 de junio del año 2023. Estamos a poco menos de un mes de cumplir un año administrando este espacio histórico cultural y bueno, hay importantes cifras que la población debe conocer. Este sitio histórico que alberga tantos atractivos culturales, también patrimoniales y obviamente la sede de una de las más importantes batallas históricas como ha sido el 27 de mayo de 1812 recibe una cantidad aproximada de 400 turistas por día en días normales y alrededor de 550 en fines de semana. Es una importante afluencia tomando en cuenta que el espacio es sumamente grande, estamos hablando de cerca de 39 hectáreas que componen toda la colina de San Sebastián. Bueno, hay algunos detalles también muy importantes que la población debe conocer. A través de la ciclovía que atraviesa todo lo que es la colina de San Sebastián, se puede hacer una inspección y se puede hacer también una visita de los principales sitios que componen la colina. Estamos hablando directamente de lo que es el Parque Espiral, estamos hablando también de la parte posterior sur que colina con el cementerio donde está el monumento de las armas, estamos hablando también del sector de los murales, de las hochas y también obviamente el monumento principal que está ubicado en la elevación más alta que tenemos en la colina. No nos olvidemos que la coronilla ha sido tradicionalmente el mirador natural que ha tenido Cochabamba, pero al mismo tiempo también se constituye para las culturas prehispánicas como un sitio sagrado al ser una de las huacas que obviamente regentan lo que es el territorio de Cochabamba. En cuanto a seguridad, podemos ver que la coronilla ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos dos años. Se han implementado constantes operativos en coordinación con la policía departamental, pero también obviamente con la guardia municipal y sobre todo este sitio que está custodiado a las 24 horas del día, que cuenta con cámaras de seguridad que están habilitadas y obviamente con el resguardo de turnos de guardias que están haciendo el control respectivo. El resultado de aquello es que hemos podido también en dos oportunidades detectar y aprender a malhechores que estaban destruyendo el patrimonio y al mismo tiempo sustrayendo algunos artefactos que eran propios de este sitio histórico. En los temas de afluencia de turistas extranjeros nos complace mucho que en la época de Navidad, por ejemplo, hemos tenido llegadas de turistas de la Argentina, de España, de Chile, de Estados Unidos, de Alemania, del Japón y obviamente todos estos turistas que llegan a través de la importancia que se le ha dado a través de las páginas institucionales y las redes sociales a Cochabamba. A cerca de 20 días más de lo que van a ser ya los preparativos con el tema de celebrar el 27 de mayo, ustedes saben que es una actividad muy importante que se realiza acá en la coronilla. Queremos decir obviamente de que tenemos proyectos a futuro, tenemos implementándose lo que va a ser el mantenimiento permanente y el mejoramiento de las áreas verdes, alrededor de un millón de bolivianos que la Alcaldía Municipal va a invertir para que obviamente este sitio esté en las mejores condiciones, respetando las especies nativas de flora y obviamente buscando que la población tenga un lugar donde pasar los fines de semana, con bastantes actividades, hemos lanzado lo que es la Plaza de los Leones para hacer actividades gastronómicas, culturales, revalorizando lo que es nuestra cultura y lanzarles una primicia también a partir del mes de mayo, vamos a tener constantes y permanentes eventos de exposición de gastronomía acá mismo en la coronilla, donde la gente va a poder asistir, estudiantes de universidades, estudiantes de los institutos de gastronomía, personas que gustan de este gran baluarte que tenemos los cochabaminos, ahora va a estar presente también aquí en la colina de San Sebastián y sin dejar de lado las guiadas turísticas que realizamos de miércoles a sábado con guías en tres distintos idiomas. Perfecto, bueno, respecto a los turnos, perdón, a las vistas nocturnas también, se había proyectado justamente anteriormente, ¿cómo va esta situación? ¿Se prevé tal vez mejorar o ampliar tal vez este caso? Así es, mira, en la subida que tenemos a la colina de San Sebastián hay un interesante mirador que podemos nosotros proyectar para poder realizar actividades, por ejemplo, de turismo astronómico, que es el turismo justamente que tiene que ver con la lectura, con la interpretación de los cuerpos celestiales que están en el firmamento, ¿no? Hemos recibido una interesante propuesta que vamos a dar curso ya justamente para lo que va a ser el solsticio de invierno, donde la gente va a poder asistir en la noche acá a la coronilla con la seguridad respectiva. Vamos a tener telescopios, vamos a tener personal que va a estar explicando cada una de las constelaciones, pero también cuál es el significado que tiene la posición de las estrellas para las culturas y también para la actual cosmovisión andina que tenemos todos los bolivianos, ¿no? Que está reconocida justamente por lo que es el estado turinacional. Entonces, en cumplimiento a esto, nosotros estamos buscando el componente turístico, que es que la gente pueda asistir a estas actividades de forma masiva, dándole una opción distinta para pasar también los días especiales o los feriados, ¿no? En este caso vamos a implementar esto. Las visitas nocturnas se van a realizar. Es muy importante que también la población sepa que tenemos un estilo de turismo muy bien recibido por la gente joven como es el turismo paranormal. Y no nos olvidemos que acá en la colina de San Sebastián se han suscitado muchos hechos que la gente también quiere conocer cuáles son sus detalles, quiere conocer qué ha pasado, cuáles han sido estos sitios, ¿no? Entonces, para todos ellos tenemos programado también lo que va a ser en el mes de mayo, una ruta especial únicamente de la colina mostrando todo este estilo de turismo paranormal. Perfecto.